El pavó es una de las principales aves criadas en el mundo. Incluso la carne de pavó es una de las carnes de ave más populares y es el plato principal de la cena navideña, tanto en Europa como en América. Entre las aves domésticas, el pavó es uno de los animales más pesados, un pavó salvaje, con alimentación natural y disponibilidad de fuentes de alimento no controladas, puede llegar a pesar de 5 a 11 kilos, lo que ya es impresionante. Por su parte, el pavó de piscifactoría alcanza aún más peso, llegando a los 15 kilos con alimentación especializada. En su estado natural, el pavó come de todo y ni siquiera las serpientes venenosas escapan de sus garras. Los pavos son grandes cazadores de serpientes venenosas y no venenosas. Los pavos tienen patas escamosas increíblemente fuertes y largas con garras afiladas. Usan las garras para atacar a la serpiente agarrándola por el cuello y sacudiéndola violentamente hasta que la serpiente muere. Por lo tanto, tener pavos en su patio trasero puede ser una buena idea. Matarán a las serpientes allí y otras serpientes tendrán miedo de invadir su propiedad. Los pavos se agruparán alrededor de una serpiente que encuentren y la ahuyentarán de su tierra, si no se la comen primero. Pero es aconsejable evitar que las serpientes entren en su jardín en lugar de depender solo de los pavos. Ciertas serpientes pueden morder y matar pavos, por lo que no puede confiar solo en los pavos para mantener su propiedad libre de serpientes. Así que mantener el césped bien cortado y cultivar plantas que las serpientes odian es lo mejor.